Pramex arranca en el 2012 siendo solamente transporte terrestre de carga internacional Argentina-Chile y de repente en el 2015 se empieza a dedicar al freight forwarding. Decisión adrede y fortuita por decir vamos a abarcar otros rubros y hoy en día estamos presentes en Argentina, en Bélgica y en España también, por lo que estamos buscando esa expansión, ese salir de Argentina y poder crecer por el mundo. Córdoba, que es donde nació la empresa, estaremos sin 14 y 16 personas. Estamos trabajando en Buenos Aires, estamos trabajando en Bruselas y estamos trabajando en Barcelona. Los servicios que ofrece Pramex son desde el servicio de transporte full de contenedor, transporte de carga consolidada, hacemos consolidados propios de China, que salimos cada 15 días o cada 20 días dependiendo de la regularidad. Hay veces que depende si estamos más en peak season, estamos saliendo con tres contenedores al mes. Hablando de servicios que van a Córdoba, digamos que es lo que nos interesa más porque el 80% de los clientes que tenemos son cordobeses, al igual que la empresa que es más cordobesa que otra cosa. Transporte aéreo, tenemos un buen servicio y estamos muy especializados en pharma, en industria farmacéutica. Entonces hemos ido creciendo en el último año y medio también con el COVID muy fuerte sobre la industria pharma. Y después damos servicio de warehousing o depósito para carga de alimentos, hacemos upgrades de contenedores también para carga alimenticia. Bueno, a nivel internacional los fletes, como todo el mundo sabe, se han ido muy lejos de lo que es un precio normal, entre 5, 7 o 10 veces, digamos, dependiendo de los puertos de origen. Los tiempos de tránsito no se respetan. Argentina no acompaña con las decisiones que toma. Entonces, ya la última decisión que le ha pegado de lleno a los importadores netos, que podían seguir importando, digamos, porque había algunos que ya no podían importar, los ha llevado hoy a replantearse qué hago en el 2022, a qué apunto, qué miro. Entonces, me parece un escenario complejo, me parece un escenario que hay que buscar alternativas, que dejando de lado que la mayoría de los que eran China dependientes deberían empezar a virar y ver otros mercados de proveedores también, donde tienen precios muy competitivos también y no tienen los problemas logísticos que va a seguir enfrentando China durante todo el 2022.